Vivimos en la era del hate y todos tenemos nuestra cuota de haters, pero hay quienes se vuelan la barda. Por ejemplo, Vladimir Putin. ¿O qué me dicen de Justin Bieber? Álvaro Morales y David Feitelson. Repasemos a continuación a los odiosos más odiados del fútbol. José Mourinho es directo, elude la corrección política y tiene pocos pelos en la lengua. Estas, sus mayores virtudes, no agradan a muchos que prefieren escuchar los protocolos de siempre y los lugares comunes en las conferencias de prensa. Bueno, si ser un tipo frontal es su máxima cualidad, en su lista de defectos está una irresistible tendencia a manipular la opinión pública y criticar a todo mundo. El técnico de la Roma tiene delirio de persecución, Mou es un llorón de primera y por si fuera poco, el fútbol que practican sus equipos es antipático por definición. En cada club, el portugués va siendo un enemigo acérrimo al que convierte en su pera de boxeo. Iker Casillas en el Madrid, Paul Pogba y Luke Shaw en el United, Tanguy en Don Belé en el Tottenham, Rick Arsdorp y Nicolo Zaniolo en la Roma. Dicho todo lo anterior, aunque algunos no lo soporten, Mou nos cae bien a la mayoría. ¿Por qué? Por el gigantismo de su ego. Un narcisismo a prueba de fracasos. Un amor propio tan natural que a muchos nos resulta divertidísimo y a veces hasta enternecedo. Con Zlatan Ibrahimovic pasa lo mismo que con Mourinho. Mientras más desubicados sean sus comentarios, mejor caen porque lo suyo es arrogancia de cuna. Desde que Zlatan era un pobre diablo hace 25 años en el Malmo se ha sentido Dios. Y hoy, que es el mayor abuelo del fútbol, no ha cambiado nadita de nada. Sigue siendo un personaje como Pierrot Jr. o el papá de Luis Miguel. ¡Coño, Mickey! Pero bueno, aquí están los tipos más odiados. Y sí hay quienes se enganchan con Zlatan por soberbio, megalómano e irrespetuoso con los rivales. Y es que cuando Ibrahimovic va a tu casa, tú eres el invitado. Y eso, a algunos les incomoda. Les tengo una tarea para los próximos juegos del Manchester City. Cuenten las veces que se encara Jack Grealish con sus rivales y pronto perderán la cuenta. Algo tiene su presencia que hace irresistible darle un buen empujón. Desde Memo Choa en un irrelevante amistoso, hasta un impresentable fanático en el derbi de Birmingham, pasando por cada partido de la Premier League. Aparte de su peinado perfecto y esos pantalones entallados que ponen de malas, Grealish tiene el don de exasperar con sus clavados y reacciones hasta al más pintado. Con Gaby ocurre lo mismo que con Grealish, pero al extremo. Tiene un aire de niño recién llegado irreverente e irrespetuoso que los rivales no toleran. Brian Olivan del español no pudo resistirse a ahorcarlo. Con Coque, Gaby se ensarzó en una improvisada lucha grecorromana. En el Mundial, Kendall Waston, que mide el triple, se lo quería comer vivo. Benzema no se contuvo y tuvo que darle un tremendo zape. Dani Ceballos por poco le arranca el pelo. Y eso es todos los partidos. Marcar sus dientes incisivos centrales sobre la piel de los defensas rivales o aquella mano que eliminó a Gana del Mundial fueron episodios que convirtieron en su momento a Luis Suárez en uno de los jugadores más odiados del mundo, sobre todo en Inglaterra, donde le tienen especial rencor por un delicado incidente con Patrice Ebrard. El resto del mundo, sin embargo, acabó entendiendo que sus trampitas y exageraciones no son más que síntomas de un tipo enfermo. Enfermo por ganar. Y su incontinencia fue el motor para convertirse en leyenda, tanto por sus goles como por esos episodios de los que seguro se entrarán incluso los aficionados que todavía no han nacido. Pep Guardiola tiene tantos súbditos incondicionales que le justifican todo, que le justificamos todo, como haters apasionados que no le perdonan una, sobre todo si de perder otra Champions League se trata. Quienes odian a Guardiola ven en el catalán a la hipocresía personalizada y a una mentira de entrenador que solo ha ganado gracias a dirigir clubes que gastan demasiado dinero amén de que sus equipos aburren con tanto toqueteo de balón. Si no tomáramos en cuenta la opinión de los madridistas, Pep Guardiola posiblemente sería uno de los tipos más queridos del fútbol, pero esto es una democracia y hay mucho merengue que nomás no lo traga. Por momentos hasta parece que alguien tiene orquestada una campaña en contra de Kylian Mbappé y de su ego, como si interesara que se filtrara información de que es un arrogante de primera, que se siente más importante que Messi, que no soporta a Neymar, bueno, en eso no está solo, que solamente le importa el dinero, que es el dictador del PSG, hermano al que le cumplen todos los caprichos, que está obsesionado con ganar el balón de oro, que hace berrinches y no se la pasan, que no hace el mínimo esfuerzo por ayudar a sus compañeros en la recuperación de balón y que no respeta al fútbol sudamericano. Hay quienes compran todo esto y deciden odiar a ese francés que se atrevió a rechazar al Real Madrid. Ah, a lo mejor eso y no su actitud es el pecado que algunos no le perdonan. Según estudios de investigación avanzada, una de cada tres personas en el mundo no traga a Paul Pogba, pero no es nada personal contra el francés, sino todo lo que representa el marketing, el humo, la ropa, el peinado, las joyas. En definitiva, la sobrevaloración de un futbolista que en realidad juega muy pocos partidos de fútbol. A quien realmente la gente odia es a su coach de vida, un tal Diego Dreyfus. Chicharito Hernández, al parecer, no es más que la víctima de un charlatán que le lavó el cerebro y acabó con su carrera y éxito personal. Javier Hernández nunca despertó admiración por su calidad técnica, pero sí al menos era reconocido y bien querido por su ética de trabajo. Sin embargo, hace rato que perdió el foco y a los haters que lo odiaban solamente por considerarlo mal jugador, se le han unido todos aquellos que no soportan más verlo en eventos deportivos, sociales, jugando a las maquinitas todo el día y comportándose más como influencer de dos pesos que ese futbolista leyenda, como él solito se autodeterminó. Fíjate, regresando, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Lo que no puedo soportar es la cara del técnico Barros Esqueloto, como diciendo... ¿De verdad está diciendo esto? Ay, chicharito. Bueno, ¿saben quién le tira mucho hate a este canal de YouTube? El algoritmo. Y ustedes pueden ayudarme a combatirlo tan fácil como suscribiéndose. Por favor, suscríbanse a este canal, hagámonos fuertes y venzamos a ese algoritmo que tanto nos odia. Neymar es sinónimo de teatro, de poco profesionalismo, de amor incondicional al dinero, de talento desperdiciado. En resumen, de todo lo que está mal en el fútbol. Si encima fuera un triunfador, entonces estaría mucho más arriba en este ranking de odiados. Pero a Ney le falta un mundial o algún balón de oro o una mísera Champions con el París Saint-Germain. Algo que le permita hacer gala de toda su antipatía y darnos cuerda a los haters. Pero... No. Jordi Alba, también conocido como el Niño Rata, es un futbolista que destila prepotencia en cada poro de su pequeña humanidad. Niño Rata, eso ofende, viejo. Protesta airadamente cada decisión arbitral. Su inclinación al teatro y al arte de la marrullería son irrefutables y saca fácilmente de quicio a sus rivales. ¡Aprende a hablar español, tonto! Le sugirió una vez al entonces joven Mateo Kovacic que habla como 10 idiomas. En la calle temón, le dijo Kylian Mbappé, harto ya de su injustificada arrogancia. Sí, la verdad es que soy uno de los jugadores más odiados, admitió Jordi recientemente y hay pocas cosas que enojen más a la gente que tipos de la insignificancia de Jordi Alba se atribuyan tanta trascendencia. Para casi todos los no madridistas, Sergio Ramos representa la deslealtad y el juego sucio. Posiblemente a ningún jugador en la historia le perdonaron tantas tarjetas rojas y aún así con 28 es el segundo futbolista más veces expulsado de la historia detrás del colombiano Gerardo Bedoya. Si su accionar dentro de la cancha no le ayuda, su conducta fuera de ella aún menos. Ramos se hace pasar por humilde cuando en realidad su ego le da tres vueltas al de Mourinho e Ibrahimović juntos. Aquel inocente mensaje al presidente de la federación para pedirle que moviera sus influencias y le ayudara a ganar el Balón de Oro no por él sino por España lo retrata a la perfección. Puntos a favor de David Luiz 1. Sus actuaciones tan malas que inspiran más ternura que rabia. Por ejemplo, los dos túneles que se comió cortesía de Luis Suárez, los siete goles que se tragó en el Mundial después de haber cantado del himno brasileño a todo pulmón. Su partido de pesadilla en aquel Arsenal-Manchester City, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 2 es Bob Patiño encarnado en la vida real. Puntos en contra. Uno, siempre se le acusó de sobrevalorado y con razón. Es uno de los jugadores que más dinero han movido en la historia del fútbol. Para más información visiten el video de Mercenarios. Link aquí abajo en la descripción de este video. Punto número 2 en contra de David Luis. Esa forma tan precaria y descuidada de jugar al fútbol que acabó con la carrera de Raúl Jiménez como futbolista de élite. Vinicius Jr. es un sacador de quicio profesional. provoca a los rivales no para de reclamar en todo el partido. Magnifica cada choque se mete con el árbitro discute hasta con su sombra agita a la afición. El brasileño es una olla express fuera de control y no sabe callarse un segundo. No es normal que cada partido acabe irritando a dos o tres rivales y no solo es la frustración de no poder pararlo que también pero hay jugadores por ejemplo Grisha Cabrasgelia que hacen todo lo que hace Vinicius y más aún y que sin embargo reciben menos patadas y nunca se meten en problemas. Pero a Vinicius le encanta el lío pintarle la cara al rival aunque no sea un gesto eficiente para su equipo y por eso se gana a pulso el hate generalizado. Unos lo odiaban por ser muy bueno otros lo odiaban por ser demasiado malo. Algunos le tiraban hate por haber conquistado el corazón de Shakira después se lo tiraron por cambiarla por un reloj de tianguis. Sus pocos escrúpulos como hombre de negocios su tendencia al conflicto de intereses sus aires de niño rico y malcriado la verdad es que podría ser un top 20 solo de razones para no querer al histórico defensa recién retirado del Barcelona. Un pasado en el Inter Un hijo fanático del Torino Una aventura en el Milan Leonardo Bonucci es el único capaz de unir a toda Italia en un sentimiento nadie lo quiere empezando por la afición de su propio equipo como capitán de la Juventus Bonucci ha tenido momentos de lo más desafortunados como cuando le echó a su adolescente compañero de equipo Moishkin la mitad de la responsabilidad cuando fue víctima de insultos racistas en Kylery no es un tipo carismático Leonardo más bien sumamente rancio quienes hayan visto el documental All or Nothing de la Juventus estarán 100% de acuerdo Yo pienso que por ser rico por ser guapo por ser un gran jugador las personas tienen envidia de mi no tienen otra explicación Bueno ¿Qué diablos puedo agregar yo? Es la única declaración de la historia que deja a todo mundo satisfecho para convencerse de que son ellos los que tienen la razón haters y lovers por igual no necesitan más argumentos que los expuestos por Cristiano Ronaldo durante esos nueve entrañables segundos Generalmente el odio que despierta un jugador en su prime se enfría con el pasar de los años y en el balance la admiración por su trayectoria acaba por pesar más que la animadversión generada en el pasado Definitivamente no es el caso de Pepe que a los 40 años mantiene su antipatía intacta Al defensa portugués se le reconoce su calidad como defensor pero no se le perdona lo sucio y llorón desde agarrar a patadas a un rival del Getafe en el suelo hasta culpar al árbitro de la clara e injustificable derrota de su selección ante Marruecos en Qatar 2022 Pepe se hace difícil muy difícil de querer ¿Quieres ganarte un ejército leal de haters? La receta es muy fácil 1 peínate raro para que te identifiquen siempre y nunca jamás cambies tu corte de pelo a pesar de que ya no te quede con la edad 2 sé un indisciplinado y métete en problemas de toda índole sobre todo relacionados con autos y alcohol 3 lo más importante de todo abre la boca sin parar utiliza las redes sociales para que tengan siempre de donde agarrarse mientras más hocicón mucho mejor Arturo Vidal es la combinación del peinado de Mare Hamsik más la indisciplina del gulit peña más la verborrea de Gerard Piqué si el rey Arturo no te cae mal perteneces a una minoría que necesita protección Emiliano Martínez salió de la nada para convertirse en el enemigo número uno de colombianos mexicanos franceses y prácticamente cualquier individuo futbolero en este planeta que no presuma de ciudadanía argentina resulta difícil elegir qué es lo más irritante en él sus bailes tan enfadosos su nula noción del buen gusto sus juegos psicológicos para estabilizar al rival su falta de respeto antes de los partidos o su mal ganar después de los partidos probablemente nada de esto le haría tan odioso si no fuera por su inmunidad al karma el dibu va desobrado por la vida como otros tantos pero él siempre se sale con la suya y eso sí que no se puede soportar unos por el milenario mal del cangrejo otros cegados por su tradición anti-americanista aquellos porque están podridos de que la mitad de los comentaristas mexicanos lo endiosen algunos porque aún cayéndonos bien fríamente consideramos que es un portero a pantalla bobos están los que quieren ya un cambio en la portería de la selección y nomás no ven para cuando ahueque el ala luego los que están convencidos que todo lo que ha conseguido ha sido nomás por ser el consentido de televisa el resto el resto nomás se sube al tren del memo digo del meme que la canción del mame pero bueno vaya que se puso de moda odiar al memo chua nahuel el patán guzmán que me pasa hoy que me trabo todo el tiempo nahuel el patón guzmán de verdad le echa ganas en cultivar su impopularidad no se ha visto en este siglo portero más descaradamente marrullero agrandado y llorón capaz de atajadas increíbles pero de fallas esas famosas nahueladas aún más difíciles de encontrar en otros lares con apenas un 11% de popularidad el portero de tigres probablemente no le cae bien ni a su familia por cierto del que sí nos consta que no le cae bien ni siquiera a su familia es carlos salcedo y eso gracias a su obsesión por hacer de dominio público información que nos tiene sin cuidado más conflictivo que maradona peor para usar las redes sociales que enrique garay y en la cancha un central más calamitoso que david luis en la vida hay dos tipos de aficionados al fútbol los que odian a carlos salcedo y los que no lo conocen hay jugadores a los que les bajaríamos el cielo y las estrellas de ser necesario en mi caso feico quiesa y vicha cabazgelia pero por el otro lado hay futbolistas a los que no podemos ni ver por una o mil razones para mí este es el delantero suizo haris seferovic cuál es el suyo compártanme cuál es el jugador al que no pueden parar de hatear activen la campanita de notificaciones suscríbanse al canal y lo más importante todos nos vemos muy pronto en la próxima entrega